Hola, soy Eduardo Morali, chef del restaurante Eloís y hoy para la guía cervecera vamos a trabajar con una cerveza IPA que vamos a maridar con un pato laqueado con miel ahumada y miso y un poco de puré de camote y membrillo. Espero que les guste. Gracias por ver el video.